Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva actividad de la Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria a través de su Dirección de Acción Cultural y del Museo Marítimo del Cantábrico. Es un placer para nosotros contar hoy con José María Gómez, él es fabricante y restaurador de planetarios. Para nosotros es un placer contar con sus conocimientos y les voy a dejar con una conferencia muy interesante sobre los planetarios de Vertox. En concreto vamos a darles a conocer una pieza que tenemos aquí en el museo y nada, esperemos que disfruten. Por las normas COVID, bueno pues como ven me voy a poner la mascarilla y les dejo con José María Gómez. Buenas, saludos a todos. Ante todo quería agradecer al Museo Marítimo del Cantábrico y sobre todo a Lucía Fernández de Granados y a Gerardo García Castrillo esta oportunidad de poder colaborar con esta institución. Y bueno, vamos a la conferencia. Vale, tenemos el lujo de contar entre los fondos del museo con este objeto y la charla que les voy a dar hoy gira en torno a él. No pretende ser una charla exhaustiva pues no es esa la idea de este ciclo de conferencias, aparte de que los detalles de este tema pueden dar para varias charlas como esta. Es un planetario francés de la segunda mitad del siglo XIX. Su constructor fue Emile Vertox, uno de los más afamados editores de Francia especializado en geografía de su tiempo. Antes de entrar en detalles sobre este planetario, les haré una breve introducción a los conceptos básicos que rodean a estos objetos. Este es un cuadro de Joseph Wright que, aparte de ser una obra maestra de la pintura, ilustra completamente lo que es y para qué sirve un planetario. Un planetario es un instrumento científico de demostración de astronomía, o sea, un instrumento que ayuda a comprender conceptos de una manera física, visual, principalmente utilizado para fines educativos en astronomía. Me centraré en este tipo de instrumentos, pues aunque existen relojes astronómicos con indicadores sobre la posición de los planetas, incluso con planetarios complejos, algunos con un gran parecido con el del museo, estos se mueven al ritmo que marca el reloj, complementando este en vez de ser una finalidad didáctica. Bien, los planetarios tienen su origen en las esferas armilares que aparecen simultáneamente en la antigua Grecia y China alrededor de los siglos IV y III a.C. En ellas se representa el universo conocido por medio de armillas o aros que giran unos dentro de otros representando a los planetas, primeramente representando a la Tierra en el centro, según el modelo de Ptolomeo, y después colocando el Sol en el centro, según el nuevo modelo de Copérnico. Posteriormente se inventa el globo celeste, que consiste en una proyección de las estrellas correctamente colocadas, incluyendo las líneas de las constelaciones y comúnmente las figuras mitológicas asociadas a ellas, sobre un globo de la misma forma que se proyectan los mapas en los globos terráqueos. Se solían vender emparejados con un globo terráqueo de las mismas dimensiones. En el Museo Marítimo del Cantábrico pueden encontrar dos de estos globos de la Casa de la Marcha. Bien, este objeto que les muestro ahora, este, es el que marca un punto de inflexión en el mundo de los planetarios. No es el primero, pero sí es el más conocido. Fue construido por John Rowley para su patrón, el cuarto conde de Orreri, aproximadamente entre 1712-1700 De ahí, el nombre de Orreri es en el mundo amnosajón con el que se denomina a estos planetarios. Aunque más en particular a los que tienen una alta complejidad, como rotación de planetas, así como de sus lunas. Las palabras del conde de Orreri impulsaron a este tipo de instrumentos, pues según él, más o menos, si la gente tuviera un instrumento de este tipo, no perdería el tiempo hablando de temas banales como por ejemplo el tiempo. Esto movió el interés de las clases altas sobre los instrumentos. Este otro es un planetario construido por George Graham y Thomas Tompion, unos de los relojeros más importantes de Inglaterra de todos los tiempos. Se dice que este es anterior al de Rowley y aquel fue una copia de este. Bien, estos otros son mucho más elaborados. A medida que las clases altas perdían estos planetarios, el nivel de complejidad y de lujo iba en aumento, hasta llegar a instrumentos de salón como estos. El de la izquierda es un Ferguson y el de la derecha es un Adams. Aparte de estos lujosos Orreris, seguían existiendo modelos mucho más asequibles con una fidelidad educativa. Existe otra distinción dependiendo de sus características. El modelo de la izquierda se denomina un planetario, porque representa a los planetas. Y el modelo de la derecha es un telurio. En él lo que se representa es el sistema de la Tierra, el Sol y la Luna. También existe un modelo, mezcla de los dos, que se denominaría híbrido. Algunos modelos tenían partes desmontables y se podía alternar entre uso con planetas o uso como modo telurio. Los planetarios no siguen una escala real en cuanto a tamaño ni a distancia entre los objetos celestes representados, ni están obligados a una representación exacta, sobre todo cuando su finalidad es educativa. Bien, vuelvo a estos anteriores porque son los más complejos. A mayor precisión, mayor complejidad y, por supuesto, mayor precio. En algunos modelos los planetas giran alrededor del Sol a la vez que rotan sobre su eje junto a sus lunas, todo ello con sus movimientos relativos, incluyendo accionamientos para poder desacoplar el movimiento de las lunas para mover más rápido los planetas. Un planetario podía ser tan complicado como la cantidad de dinero que el patrón estuviera dispuesto a pagar. Los planetarios mecánicos dejaron de tener su relevancia con la aparición de los planetarios de proyección óptica tal y como los conocemos actualmente. La ventaja de estos sobre los pequeños planetarios mecánicos es enorme. No es lo mismo, imagínense, 20 personas intentando ver la demostración del profesor con un planetario mecánico sobre una mesa que todas las que pueden observar el universo simplemente mirando hacia la cúpula de un planetario actual. Este vídeo, este pequeño vídeo, es de un telurio que recientemente he reparado y demuestra los fenómenos de los eclipses por medio de una vela que hace las velas de las veces de Sol. Como ya les he dicho, existieron infinidad de modelos diferentes. Este en concreto es un modelo de Felkel de principios del siglo XX. Estos instrumentos eran comunes en universidades y diversos centros educativos hasta bien entrado el siglo XX. Bueno, vamos a pasar a una pequeña demostración práctica. Para ello he traído este pequeño telurio que después explicaré por qué he traído este y no otro. Bien, esto es un telurio, como antes he explicado, que se compone de Sol, Tierra y Luna. Sirve para explicar conceptos astronómicos tan sencillos como puede ser el día y la noche. La parte iluminada de la Tierra es de día, mientras que la que está en el lado opuesto es de noche. Bien, la Luna gira alrededor al ir moviéndolo mecánicamente. Está preparada para ir moviéndose. No tiene tampoco una relación exacta porque es un modelo educativo, pero sirve para explicar las diferentes fases de la Luna. Cuando la va cambiando la iluminación el Sol, la Luna se podía girar a mano. Tenía una parte blanca y una parte negra que demostraban la parte iluminada y la parte que estaba en sombra. También servía para explicar los eclipses. Cada vez que la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, se produce un eclipse de Sol. Sin embargo, cada vez que la Tierra es la que hace sombra sobre la Luna, se produce un eclipse de Luna. La Luna, en realidad, no siempre se mantiene a la misma altura, sino que se desliza sobre una órbita inclinada. Entonces, esta Luna, en este modelo, se la podía mover hacia arriba y hacia abajo para demostrar ese hecho. ¿Por qué? No siempre que la Luna pasa entre la Tierra y el Sol se produce un eclipse. Si la Luna está muy alta o muy baja, la sombra que proyecta la Luna quedará fuera de la Tierra y no se producirá el eclipse. Entonces, al cabo de muchas vueltas, la Luna va cambiando de altura hasta que llega un momento en que tiene la altura correcta en la que produce un eclipse de Sol. Bien, también servía para demostrar otras cosas como son las estaciones. Las estaciones, el invierno, el verano, el otoño, se producen por razón de la inclinación del eje de la Tierra. La parte que está más expuesta a la iluminación del Sol es la que en ese momento está en verano. Y la otra parte, esa en la que cambia, inciden los rayos de Sol de una manera más oblicua, calentando menos, y esa parte es invierno. Si nos vamos a la otra parte de las estaciones, nos encontramos en que ahora el hemisferio que antes estaba en verano ahora está en invierno, y el que antes estaba en invierno ahora está en verano. Bien, esto en cuanto a hechos astronómicos, pero también puede servir, ya que estamos en un museo marítimo, se pueden decir otras cosas que podrían ir más relacionadas con la navegación marítima, sobre todo la de la antigüedad. Las estaciones, hemos dicho, que dependen de la inclinación de la Tierra con respecto al Sol, pero eso visto desde la Tierra, a nosotros nos da una impresión de que es el Sol el que cambia de altitud. Entonces, el Sol se mueve para arriba o para abajo, depende de la estación. Bien, les voy a enseñar un libro. Es una copia facsímil, hay uno idéntico a este también en este museo, y se llama La suma de geografía. Es de Martín Fernández de Enciso. Es un libro que trata de temas astronómicos también, tiene un preámbulo, era la manera de enseñar astronomía, cuando no había estos aparatos, pues se podía leer toda la teoría de astronomía. Este, en este caso, es la astronomía de Ptolomeo. Pero más que nada le he traído, porque tiene otra cosa incluida, que es lo que se llama un almanaque náutico, que está compuesto por un calendario, y además tiene detalles astronómicos, como por ejemplo, en este es la latitud del Sol. Entonces, la declinación del Sol va variando cada día del año. En estas tablas, no sé si se verá bien, cada día del año, cada día del mes, va variando en grados, va variando en la altura del Sol. Eso es la explicación gráfica de lo que se podía ver con el planetario. Como podemos ver, a medida que nos vamos moviendo, el ángulo del eje de la Tierra, el ángulo del eje de la Tierra se está desplazando con lo que la declinación del Sol cambia. Esto era muy útil en navegación marítima, porque por medio de una ballestilla, un sextante o un octante, se podía determinar la declinación del Sol, y con sólo hacer una operación matemática, el navegante podía saber en qué latitud se encontraba. También, ya que nos encontramos en un museo marítimo, se puede explicar otro fenómeno tan importante para la biología marina como es el fenómeno de las mareas. Las mareas se producen por el influjo de la gravedad de la Luna sobre las masas de agua de la Tierra. Entonces, digamos que la Luna atrae la masa de agua de la Tierra que se encuentra enfrente de ella y también se produce otra subida de marea en el lado opuesto de la Tierra. Entonces, a medida que la Tierra va girando, la Luna va atrayendo una parte de agua diferente. Por eso, las mareas van cambiando a lo largo del día, teniendo dos bajamares y dos pleamares. Pero, además, todos los días no se producen las mareas a la misma hora. Eso está condicionado porque la Luna también se va desplazando. Por lo tanto, cada día la parte atraída de la Tierra es diferente. Y, además, no solamente las mareas se producen por el influjo de la Luna, también el Sol influye. Y, cuando la Luna coincide en la misma zona que los eclipses, nos encontramos con que hay una doble atracción del Sol y de la Luna sobre las masas de agua de la Tierra y es cuando se producen las mareas equinoxiales. Si se fijan, la inclinación de la Tierra en este momento es la de los equinoccios. Esto era el verano, esto era el invierno y esto, la central, es el equinoccio. Cuando se ocurre esto, el Sol y la Luna atraen con mucha más fuerza las mareas y se producen las mareas vivas equinoxiales, que son muchísimo más fuertes que las del resto del año. Ahora, por fin, vamos a centrarnos en el planetario del Museo. Lo primero que llama la atención, al verlo, es el globo de cristal salpicado de estrellas. Su diseño, a simple vista, se asemeja mucho al de las esferas armilares. Como dije antes, había tres tipos de instrumentos atendiendo a su construcción. Pues bien, este pertenece al llamado híbrido, pues tiene integrados los dos sistemas. El mecanismo que mueve a los planetas se encuentra escondido en la base de madera, mientras que los engranajes que accionan los movimientos de la Tierra y la Luna se encuentran en un brazo a la vista. El diseño mecánico de la parte vista es elegante, ligero, sin grandes engranajes. Se ha incluido el movimiento de Mercurio y Venus en el mecanismo del telurio, de esa parte. Bien, vamos a fijarnos ahora en los planetas. Son unas bolitas blancas, posiblemente de marfil. En esta foto lo vemos, salen de los tubos centrales por medio de unas varillas que van de mayor a menor grosor hasta que llegan al planeta. Están diseñados de tal forma, con un juego de tornillos, para poder introducir todo el conjunto dentro del globo y terminar de montarlo en su interior. Bien, ahora vamos a ver una peculiaridad que tienen en cuanto a los planetas. Bien, en esta foto he marcado el Sol y la Luna. Ahora vamos a ver los planetas. Tenemos un planeta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve planetas. Hasta ahí todo bien, pero el problema es que en la época en la que se fabricó este planetario todavía no se había descubierto Plutón. Entonces, hay una cosa que no concuerda y es este pequeño planeta que se encuentra entre Marte y Júpiter. En realidad es Ceres. Es un planeta que hoy se considera planeta enano y ya no se considera dentro del cómputo de los planetas, igual que le ha ocurrido a Plutón. Ceres se descubrió en 1801 y tiene una gran importancia porque existe una ley que se llama en astronomía la ley de Titius Bode que relaciona la distancia de un planeta al Sol con una sucesión matemática. Es decir, hay una sucesión matemática que dice que a cada cierta distancia tiene que haber un planeta y entonces entre Marte y Júpiter hay demasiada distancia como para que no existiera ningún planeta. Esta ley se vio cumplida con el descubrimiento del planeta Urano. Entonces, en un congreso astronómico de 1796, se recomendó iniciar una búsqueda entre Marte y Júpiter. Se formaron grupos de búsqueda y se repartieron el Zodíaco, pero el descubrimiento lo realizó Giuseppe Piazzi, un monje italiano que no formaba parte de los grupos de búsqueda. En un primer momento lo confundió con un cometa. También tiene una anécdota de choque entre la filosofía y de la ciencia, porque el famoso pensador alemán Hegel defendió una tesis suya en la que argumentaba que todos los planetas por descubrir ya estaban descubiertos y que los esfuerzos por encontrarlos eran inútiles sin conocer que ocho meses antes ya se había descubierto Ceres. Bien, Ceres mantuvo su estatus de planeta durante gran parte del siglo XIX. Fue perdiendo valor al irse descubriendo otros cuerpos similares, Palas, Juno, Vesta, que también están en la misma zona. Después pasó a ser considerado como planeta enano. En aquella época, también en otros planetarios manuales, se encuentran representados todos estos que les nombro, Ceres, Palas, Juno, Vesta. Se podrán preguntar entonces por qué está representado en un planetario de la segunda mitad del siglo XIX, si pasó a no ser reconocido como satélite, como planeta. Pues bien, como les he dicho, el uso de los planetarios es educativo y qué mejor forma de explicar estos hechos que les acabo de contar que aprovechando la existencia de Ceres dentro del planetario. Como les he dicho, en algunos modelos de accionamiento manual se llegaban a representar un grupo de bolas que eran todos esos Ceres, Palas, Juno, Vesta, en representación en realidad de todo el cinturón de asteroides que se encuentra en esa zona. Bien, ahora vamos a ver el subconjunto de la Tierra con la Luna. Recordarán que antes les dije con el planetario manual que la Luna, cuando gira alrededor de la Tierra, tiene un movimiento hacia arriba y hacia abajo que es el que hace que los eclipses no se repitan todos los años. En este planetario la Luna se desliza por un plano inclinado que he marcado en blanco y a medida que va girando el plano está inclinado, es un aro de latón inclinado, entonces la Luna va creando ese movimiento de subir y bajar, que era lo que yo hacía a mano en el pequeño planetario de demostración. Entonces en este está automático. Cada cierto número de vueltas la Luna va a coincidir haciendo un eclipse, mientras que en otras posiciones no. Además en este planetario la Luna se desliza sobre una varilla de sección cuadrada que garantiza que la Luna no se gira en esa varilla y, como en la vida real, la Luna nos da siempre la misma cara hacia nosotros. Por eso siempre vemos la misma cara de la Luna. En esta otra foto se pueden apreciar el globo terráqueo, que está hecho de pequeños gajos de papel impreso pintados a mano y pegados sobre la esfera, al igual que en los globos terráqueos grandes. Bien, ahora en esta foto lo primero que pueden pensar es que son dos fotos del planetario desde diferente ángulo, pero no es así. El de la izquierda es otro planetario de Vertox que se encuentra en el Museo de la Marina de París. Está datado en 1892. Aunque a simple vista puedan parecer iguales, tienen unas cuantas diferencias. La primera que salta a la vista es la disposición de las estrellas. Mientras que en el planetario del modelo del Museo Marítimo del Cantábrico están distribuidas de una manera aleatoria, en el de París se encuentran formando las constelaciones reales e incluso con los nombres marcados en ellas. La segunda diferencia es la placa de metal que se encuentra en la base de la esfera de cristal. En la del Museo Marítimo del Cantábrico es de zinc y tiene grabadas una serie de escalas y en el de París el material que han utilizado es latón, también con escalas graduadas marcadas en él. También tiene una pequeña diferencia en la forma en que los collarines de los que salen las varillas de los planetas se ajustan a sus respectivos tubos centrales. En el del Museo del Marítimo del Cantábrico se ajustan apretando un tornillo de cabeza moleteada, mientras que en el de París encajan a presión. Pero la diferencia principal está aquí, en la maquinaria. El de París posee una maquinaria algo más compleja. Se ha desplazado de posición el engranaje que acciona el giro de la Tierra, se ha bajado hacia abajo y se ha añadido un giro automático de la órbita de la Luna. Este mecanismo es capaz de variar a medida que se le acciona los puntos en los que se producen los eclipses más acorde con la realidad. En el del Museo Marítimo del Cantábrico, esto se puede girar aflujando un tornillo que bloquea esta, pero permitiéndola mover solo un ángulo. El tornillo es el que he marcado con un círculo rojo. El problema es que solo se podría mover un ángulo porque estorba contra los engranajes del eje y el eje de la Tierra. Este sistema produce una incongruencia en el aparato, pues al estar el mecanismo dentro de la esfera de cristal es imposible accionar el tornillo ni girar la órbita. En vista de estas tres diferencias, cabe pensar que el modelo del Museo Marítimo del Cantábrico puede ser anterior en construcción al que se encuentra en el Museo de la Marina de París. Bien, existe otro modelo similar al de París en el Museo Joseph de Né d'Anjou, en Francia. También he localizado otros dos modelos similares en casas de subasta. Como ya les dije, tenemos un planetario que no es único, pero casi. Ahora nos vamos a centrar en su autor. Emile Vertox es un famoso editor y astrónomo francés. Existen infinidad de globos de su factura por todo el mundo, pero no solo Terráqueos, también fabricaba globos de la Luna y de Marte. Fue socio fundador de la Sociedad Astronómica Francesa, así como secretario y tesorero de esta sociedad. Pero para entrar un poco más a fondo en su biografía, hay que convertirla a la Casa de la Marche. La Casa de la Marche, por decirlo de una manera resumida, es una de las más importantes casas editoriales de Francia de los siglos XVIII y XIX. La funda Charles-François de la Marche, que se hace con los negocios de otros editores anteriores, como son Robert de Bagundi o Fortin, y reimprime y mejora el trabajo de estos. Era costumbre nombrarse como sucesor de estos otros por su importancia, y así lo hace constar en las portadas de sus libros hasta que ya comienza a tener fama por sí mismo. Cuando fallece, la editorial pasa primero a manos de su hijo, Félix de la Marche, que se asocia con otra figura importante de la época, como es Charles Tien. Después pasa a manos de Groselin, quien invita a Emil Vertox a formar parte del negocio. Aquí es donde entra Vertox en juego en la Casa de la Marche. Finalmente, Vertox se hace director de la Casa de la Marche en 1875. Quería hacer este inciso porque el planetario que nos compete es una evolución de los anteriores instrumentos que ya se comercializaban en la Casa de la Marche. Pero Emil Vertox es el único que utiliza una esfera de cristal en el diseño. Anteriormente eso no se había utilizado. Aquí podemos ver dos partes de catálogos de lo que se vendía en la Casa de Vertox. Se encontraban en las últimas páginas de los libros que él editaba. Utilizaba la parte trasera de los libros para incluir pequeños catálogos en los que hacía publicidad de otros libros y de todos los aparatos que tenía a vender. El de la izquierda pertenece a una rededición del libro de astronomía de de la Marche, del uso de las esferas y los globos terráqueos, y el de la derecha es una rededición de un libro similar de Charles Dien. En ellos se describen con palabras planetarios similares a los que se encuentra en el museo. Habla de planetarios en los que por medio de una manivela se mueven los planetas y que están metidos en una esfera de cristal. Este otro extracto pertenece a un índice de lo que se presentaba en la exposición universal de París de 1878. En él se presenta un aparato parecido en cuanto a la descripción al que tenemos, pero mucho más grande y subido en una plataforma con ruedas. Solamente en esa exposición universal, solamente otro representante francés presenta planetarios y, por supuesto, no son con esfera de cristal. Estas dos otras fotos, y grabado, ilustran lo que se podía encontrar en una exposición universal. Estas, en particular, son del pabellón de Estados Unidos de la Exposición Universal de París de 1867. La de la derecha es un planetario de Barlow. Como pueden ver, habría una gran competencia y, a las exposiciones, cada país iba con lo mejor de lo que tenía. Y Vertox, en ese momento, parecía que estaba a la altura de ser lo mejor que exponía Francia. He intentado localizar grabados o fotos, pero la verdad es que es como encontrar una aguja en un pajar. Sigo intentándolo y, más adelante, si encuentro a uno, alguno, pues lo intentaré incorporar a otra nueva presentación. Pero ya les digo, es más fácil encontrar una foto de un pabellón extranjero que una dentro de la propia Francia, que pertenezca al propio pabellón de Francia en la que se haya incluido. Este otro extracto es de la exposición de 1889. En esta ya, Emil Vertox ya no presenta aparatos nuevos ni tan aparatosos como los de la esfera de cristal, sino que presenta varios aparatos del siglo XVIII en una vitrina. Aquí llega la explicación de por qué utilice el modelo manual que he utilizado antes en la demostración. Pues es un modelo que está inspirado en los modelos de De la Marche que todavía se comercializaban en tiempos de Vertox. En 1903 fallece Emil Vertox con tan solo 63 años. Esta es una nota necrológica escrita por Camilo Flammarion, el importante astrónomo francés y fundador de la Sociedad Astronómica de Francia. Flammarion estaba muy unido a Vertox. Este editaba parte de su trabajo. En sus palabras de elogio se deja entrever una profunda amistad. Se refiere a Vertox como una persona bondadosa, trabajadora, incansable, modesta y una parte clave para comprender por qué es tan difícil encontrar información sobre Vertox. Según Flammarion, Emil Vertox no necesitaba hacerse publicidad como otras grandes editoriales porque todo el mundo sabía que lo que llevaba la firma de Vertox era un trabajo de la más alta calidad que no dejaba nada que desear. La viuda de Vertox cedió el negocio a Thomas. En esta diapositiva podemos ver unos extractos de la época en las que se acredita la cesión de negocio por parte de Madame Vertox a Messier Thomas. Bien, y la historia de la Casa de la Marche se volvió a repetir tal cual. Thomas reedita el trabajo de Vertox y se anuncia temporalmente como sucesor de Vertox, hasta que pasado el tiempo consigue la fama suficiente para deshacerse del nombre de su predecesor. En la parte superior vemos dos artículos de prensa en los que se anuncia todavía a Vertox, aunque no exista, pero se dice que su sucesor es Thomas. Sin embargo, ya en la nota de debajo, que es posterior, ahí ya aparece únicamente Thomas vendiendo prácticamente lo mismo que se vendía en la tienda de Vertox, pero ya el nombre de Vertox no aparece en ninguna parte. Quería hacer un inciso y es que Emil Vertox, además de ser socio fundador de la Sociedad Astronómica Francesa, también ocupó el puesto de secretario y tesorero. Y cuando Emil Vertox fallece, es su viuda la que ocupa ese puesto en la Sociedad Astronómica Francesa durante un año, así que no solamente acompañaba a su marido en la sociedad, sino que formaba parte activa en ésta. Y lamentablemente, solo dos años después del fallecimiento de éste, ésta también fallece. Ahora he querido incluir una pequeña parte, y es que en esta pequeña investigación me he tropezado con una figura cuya vida discurre paralela a todo lo que he contado, pero me parece de suma importancia y la he querido incluir. Se trata de René-François Jambon, un mecánico autodidacta, fabricante de planetarios y que daba también clases de astronomía. Existe muy poca información sobre él, lo que yo he encontrado es en base a leer sus libros y notas de anuncios de la prensa. Está ligado a la Casa de la Marcha, pues se le nombran un apartado del principal libro de Charles de la Marcha, que era el del uso de las esferas y los planetarios. Además, en los anuncios de sus libros y planetarios, dice que se vendían por él mismo o también en la Casa de la Marcha. Su libro principal es un tratado de astronomía que tiene una parte autobiográfica y otra parte muy interesante en la que explica detalladamente el estado del arte de la fabricación de los planetarios de su época. Él explica cómo la mayor parte de los planetarios en esa época, pues eran de madera, no tenían engranajes, funcionaban por medio de correas, tenían defectos, incluso la Luna, la Tierra giraban en la dirección contraria a la que lo tenían que hacer. Incluso es tan honesto que él mismo admite que sus primeros aparatos también tenían esos fallos. Pero lo que más me llamó la atención es que tuvo reconocimiento a su trabajo. He encontrado que hubo un modelo suyo en la Biblioteca Real de París. Me he intentado poner en contacto con varias instituciones y museos, pero no he sido capaz de localizar ningún aparato existente que se pueda atribuir a René-François Yambon. Y bien, lo que más me llamó la atención es este esquema de la izquierda que aparece en su libro. Si se fijan, este esquema es prácticamente el mismo esquema que tiene el mecanismo que tenemos en el planetario del Museo Marítimo. Simplemente hay que darle la vuelta, imaginárselo, y si se dan cuenta, las ruedas coinciden tal cual. El asunto es que estos esquemas que se ponían en los libros no solían ser una reproducción fiel de lo que en realidad tenía de mecanismo el aparato, porque siempre se tenía el miedo de que por medio de ese esquema se podría copiar, otras personas podrían copiar el aparato y hacer aparatos iguales y llevarse el reconocimiento y venderlo a su nombre, lo que otra persona había hecho. También he encontrado con referencia a esta persona, René-François Yambon, que existe una circular de un importante relojero suizo, Ouille, que instaba a los relojeros de su gremio a comprar, como si era falta por medio de un tercero, una máquina de René-François Yambon, que era un planetario, que tenía aproximadamente unas 50 ruedas de engranaje, y que sus cálculos habían sido revisados por el afamado relojero Antiz Yambier, y que decía que era interesante conseguir esa máquina como fuera porque iba a ayudar muchísimo al gremio de relojeros en cuanto a la complejidad que tenía esa máquina y a la información que podían sacar en cuanto a matemáticas, astronomía y relojería. Porque en ese momento ese relojero decía a su juicio que el gremio estaba en un momento, en un punto de estancamiento. No hay constancia de que consiguieran esa máquina, pero de lo que sí hay constancia es de esa circular. La cosa no queda ahí. Esta imagen que ahora les enseño pertenece al libro de Charles-François de Lamarche, al libro principal de astronomía que tenía, El uso de las esferas, y es un capítulo en el que se describe directamente la máquina geocíclica, o sea, un planetario pequeño, telurio, como el que les he enseñado antes en la pequeña demostración, y en el capítulo se dice claramente que es la descripción de la máquina geocíclica de R.F. Jambon. O sea, Delamarche le da crédito completamente a René-François Jambon como fabricante de ese tipo de máquinas. Bien, la descripción en realidad no se corresponde con el dibujo, porque como les he dicho, se ponía intencionadamente unos dibujos que mecánicamente tampoco atendían a una realidad para evitar esas copias. El asunto es que, como les he dicho, la gente solía hacerse con la propiedad intelectual de otros en esa época, y esto no iba a ser menos. Esta era la imagen de 1821. Esta otra es una imagen de otra edición del mismo libro, pero esta es la edición de 1842, un año después de la muerte de René-François Jambon. En esta, el dibujo que aparece, vamos a volver atrás, es totalmente diferente. Aparece una máquina mucho más simple y en el texto ya no se vuelve a nombrar René-François Jambon. Es que no se le nombra ahí, ni en el índice, ni en ninguna parte más del libro. Cuando René-François Jambon ha fallecido, pues ya no merece la pena darle crédito a sus máquinas y directamente se utilizan sus esquemas como un activo de la empresa. Parece que René-François Jambon es uno de esos personajes a los que la historia relega a un segundo plano cuando en realidad hubiera merecido un trato bastante mejor. Si tengo tiempo y esta pandemia lo permite, pues intentaré investigar un poco más y arrojar un poco más luz. Bueno, pues hasta aquí la charla sobre el planetario de Vertox. Espero no haberles aburrido mucho. Quiero darles las gracias por haberla escuchado hasta el final y pues quisiera también dar mi agradecimiento a la Sociedad Astronómica Francesa, a la Biblioteca Nacional de Francia y al Musee des Arts et Métiers de Francia por la colaboración que me han prestado y la información que me han prestado también. Y por supuesto, dar el agradecimiento al Museo Marítimo del Cantábrico y de nuevo a Lucía Fernández de Granados y a Gerardo García Castrillo. Muchas gracias, muchas gracias por darme esta oportunidad y, sobre todo, emplazarles a que después de esta conferencia vengan en persona a ver el planetario al museo. Es una joya que tenemos muy cerca, en un museo que tenemos muy cerca, porque ya han visto, si quieren ver otro, el siguiente más cercano está en París y no sé si merece la pena teniendo un museo tan bueno como el Museo Marítimo del Cantábrico aquí en Santander.